Bueno, como yo soy Verónica Martínez Cerdeño y soy investigadora aquí en el Mind Institute en la Universidad de California en Davis y bueno, estamos haciendo estos seminarios en español para poder hacer llegar el conocimiento a los distintos países de Latinoamérica y España. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Cristian Sánchez Barro. Él es neurofisiólogo clínico por el Hospital Universitario Clínico de San Carlos que está en Madrid. Él es doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene postdoctorales en los hospitales de Cleveland en Ohio y en el Hospital Universitario de La Paz y en el Hospital Universitario Niño Jesús. Actualmente está asentado en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en España. Trabaja para el Hospital Juaneda Miramar del grupo hospitalario Red Asistencial Juaneda y es el responsable de la unidad de sueño y hace consultas de electromiografía, de electroencefalografía para el servicio de neurofisiología clínica. Y como digo, él es un neurofisiólogo, es experto en alteraciones del sueño y como saben ustedes, las alteraciones del sueño son muy comunes en los trastornos de neurodesarrollo. Así que hoy el doctor Cristian Sánchez nos va a hablar de esto. Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Por favor, comparte tu pantalla para empezar la charla. Compartimos. Vamos a ver. Estupendo. Si puedes poner. Ya. Listo. Pues cuando quieras, Cristian. Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica, pues por la invitación a estos seminarios. También a la UC Davis y al Mines Institute por esta invitación. Y bueno, espero que sea de agrado para todo el público que está hoy conectado en esta charla sobre sueño y trastornos del neurodesarrollo. Bueno, para comenzar, pues un poco las generalidades de lo que se habla sobre el sueño es un proceso fisiológico y conductual que se caracteriza por una pérdida transitoria y periódica reversible del nivel de conciencia, con una menor capacidad de respuesta a los estímulos externos que está asociado pues a cambios posturales, el cierre para operar y cierta actividad motora. Entonces el sueño y la secreción endocrina de hormonas están regulados por el control de que de procesos que son homeostáticos, reactivos y predictivos y que tienen oscilaciones hormonales a lo largo de un ciclo de 24 horas porque siguen un patrón circadiano. Bueno, durante el sueño encontramos un proceso que es homeostático S que se corresponde con la cantidad de sueño que hayamos tenido durante el día, ¿vale? Y luego está el ritmo circadiano que es el que nos ayuda a mantenernos despiertos durante el día y mantenernos dormidos durante la noche. En esta gráfica pues podemos ver ese proceso homeostático S y luego pues vemos también el proceso circadiano que es pues la línea verde en un ciclo de 24 horas. Bueno, luego para ver un poco el esquema general de la organización del sistema circadiano, el marcapasos principal se encuentra en el núcleo suplasquiasmático del hipotálamo y que pues coordina la actividad de numerosos osciladores periféricos mediante las señales nerviosas, que son los ritmos de melatonina, los ritmos hormonales y de cortisol y de la temperatura central. Entonces, nosotros, para que los ritmos del núcleo suplasquiasmático se mantengan sincronizados en un ciclo de 24 horas, es necesario que el ciclo luz-oscuridad se sincronice de forma diaria. Tenemos otros sincronizadores como son la actividad motora, los contactos sociales, los horarios de alimentación que colaboran en menor medida esta sincronización del núcleo suprasquiasmático. Como resultado de esta actividad y de los osciladores periféricos aparecen pues los diferentes ritmos como son el ritmo del ciclo-ciclo sueño-vigilia. La melatonina es un elemento que es clave en la organización pues circadiana. Su ritmo diario constituye un excelente ejemplo del funcionamiento integrado del sistema circadiano. Entonces, que la síntesis de melatonina durante la noche está directamente controlada por la actividad de este núcleo suprasquiasmático y que se inhibe por la luz nocturna y su ritmo plasmático. Que contribuye a que? A sincronizar la actividad de numerosos osciladores periféricos y a su vez tiene un efecto en la retroalimentación que estabiliza la actividad de este núcleo suprasquiasmático. En esta gráfica pues vemos la cronobiología del sueño, vemos cómo está el reloj biológico en el núcleo suprasquiasmático que se estimula a través de cuando entra la luz a través de la retina. La cronobiología llega hasta el núcleo suprasquiasmático y a partir de ahí pues están los ritmos de melatonina que son donde se encuentra el marcapaso y los osciladores. Aquí están, encontramos lo que son los sides pairs, vale? Como entradas y como salidas. Están pues el ciclo de luz-oscuridad, ciclo de actividad-reposo, ciclo de alimentación y ayuno. Entonces a partir de todo esto pues se va a regular la temperatura, todas las señales nerviosas, los ritmos, los ritmos hormonales que tenemos en cada uno de nuestros sistemas, de nuestros órganos como corazón, como es el hígado, en los riñones, en el páncreas, en el músculo, diferentes relojes circadianos. Bueno, aquí pues esta tabla es un poco para mostrar los diferentes trastornos de sueño que encontramos en la actualidad, como son el grupo de los insomios. Están los trastornos respiratorios del sueño, las hipersondolencias diurnas, los trastornos del ritmo del ciclo vigilia-sueño, las parasomias y los trastornos de comportamiento durante el sueño REM. Luego pues vemos en esta tabla pues en los niños pues las horas de sueño recomendadas de acuerdo al grupo de edad. Por ejemplo, tenemos los niños de 3 a 5 años que se recomienda que tengan unas horas de sueño de 10 a 13 horas, que podría ser apropiado entre 8 y 14 y no recomendado menor de 8 o más de 14. Luego están los niños entre 6 y 13 años, que lo recomendado es que duerman entre 9 y 11 horas, podría ser apropiado entre 7 y 12, pero no menos de 7 ni más de 12. Y luego están ya los que tienen 14 o adolescentes que tienen de 14 a 17 años, que se recomienda que tengan de 8 a 10 horas y que podría ser apropiado entre 7 y 11 y no menor de 7 ni tampoco mayor de 11 horas. Aquí vemos pues en un polisonograma nocturno, un paciente que tiene un trastorno respiratorio durante el sueño como es la apnea obstructiva del sueño. Vemos aquí como cae la señal respiratoria del sensor del flujo térmico y vemos el aumento del flujo respiratorio de la respiración. Es una apnea obstructiva, donde vemos que hay una caída de la desaturación, llega hasta un 83%, como un 97% y vemos como estaba roncando, deja de roncar y luego hace un ronquido posteriormente. Aquí vemos otro, en una época de dos minutos, un registro polisonográfico nocturno de movimientos periódicos de las piernas durante el sueño. Estos movimientos periódicos vemos que tienen una periodicidad y que van provocando alertamientos a nivel cerebral y que producen fragmentación del sueño. No vemos que están asociados a ningún fenómeno respiratorio. Como generalidades, ya para entrar con respecto a las alteraciones del sueño en los niños con trastornos de neurodesarrollo, sabemos que son muy frecuentes y que el dormir mar puede tener efectos perjudiciales en la atención, la memoria, el lenguaje, los procesos cognitivos y la regulación del estado de ánimo y del comportamiento. Esta asociación es compleja y muy estrecha entre los trastornos de neurodesarrollo y los trastornos de sueño. Es una relación que es multidireccional y que un adecuado tiempo de sueño y de buena calidad va a ayudar a que tenga un desarrollo satisfactorio en estos pacientes. Al valorar del sueño tenemos que tener en cuenta qué ritmo circadiano presenta nuestro paciente. Luego también saber qué tipo de cronotipo. Si es un cronotipo alondra, que son niños que se despiertan pronto y se acuestan pronto. O cronotipo búho son aquellos niños que se acuestan muy tarde y se levantan muy tarde. Luego hay que tener también en cuenta la higiene de sueño, los hábitos de sueño. Luego ver que los malos hábitos de sueño van a acarrear irritabilidad, negativismo, autolesiones y agresión. Esto tiene mucho que ver ahora mismo con las tecnologías. La mejoría del sueño, ¿qué hace? Favorece una mejora en la conducta de los niños con trastornos del neurodesarrollo. Por eso es tan importante que estos niños tengan un sueño de calidad, porque esto va a ayudar a que luego su repercusión en el día sea mejor. Estos niños se encuentren mejor. Entonces, la expresión de un buen sueño está dada por una integridad que esté dada a nivel anatómico y fisiológico, como es el sueño REM, donde tenemos toda la consolidación de la memoria, hacemos todas nuestras ensoñaciones. Hay una adecuada integridad entre el ciclo sueño-vigilia, el reloj circadiano y todo el ambiente sociocultural para poder dormir adecuadamente. El sueño de REM es importante por su participación en las áreas de neurodesarrollo, como son la atención, la memoria y el aprendizaje. La epidemiología. Tenemos que la prevalencia de problemas de sueño se encuentra entre el 50 y el 95% en niños con trastornos del neurodesarrollo. Otros estudios hablan hasta un 86%. Los problemas de sueño más frecuentes se encuentran en insomnio de conciliación, despertares nocturnos, insomnio de mantenimiento y disminución del tiempo total de sueño. Se asocian a estos problemas de sueño disminución de la calidad de vida, disminución de la sintomatología, aumento de la sintomatología y comorbilidades, repercusión en el funcionamiento diurno, con efectos perjudiciales en la salud y en la capacidad de poder criar de parte de los padres o de los cuidadores. Los trastornos del neurodesarrollo con más frecuencia que se observan con problemas de sueño son el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este es un artículo donde han visto que trastornos del neurodesarrollo son más comunes y que presentan que están asociados con trastornos del sueño. Vemos cómo está el síndrome de Angelman, el trastorno del espectro autista, el síndrome de Down, síndrome de Kiss Fragile, síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Red, el síndrome de Smith-Mahenis y el síndrome de Williams. Cada uno vemos qué trastorno del sueño está asociado en esta pequeña tabla. Luego, para ir metiéndonos en todos los síndromes, hay trastornos del neurodesarrollo que presentan alteraciones del sueño. Encontramos primero el síndrome de Down, tiene una prevalencia entre 1 y 700 nacimientos por una alteración en una trisomía en el cromosoma 21. Presenta normalidades craniofaciales y de la vía aérea, que lo que hace es tener hipoplasia maxilar, hipoplasia facial, macrorosis. Predispone a que estos pacientes tengan trastornos respiratorios durante el sueño, como son la amnia obstructiva del sueño, amnia central del sueño. Estos pacientes tienen hipotonía, lo que conlleva una obstrucción de la vía aérea e infecciones respiratorias. Hay un aumento en la prevalencia de la amnia obstructiva del sueño, amnia central del sueño, hipoventilación. Hay una disminución del tiempo de los movimientos oculares rápidos del sueño REM y en la eficiencia del sueño. Van a tener sonolencia diurna excesiva, sueño fragmentado, despertar frecoz e insomnio de mantenimiento. El no tratar a estos pacientes va a repercutir con daño cognitivo, aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular y utilizamos la polisonografía como diagnóstico para el trastorno respiratorio durante el sueño. Como tratamiento en niños, el gol estándar de la amigdalectomía como primera línea y en otros mantener el peso y el que no sea candidato quirúrgico, utilizamos la CEPAP, la máquina de CEPAP, que es la primera línea de tratamientos en pacientes que son ya adultos. Y en otras ocasiones se puede utilizar la estimulación del nervio hipogloso. Luego está el síndrome de Kiss frágil, tiene mucha comorbilidad con el trastorno del espectro autista, con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, con trastorno depresivo, de ansiedad, crisis epiléptica y retraso de lenguaje. Sus características fenotípicas, estos pacientes presentan hipotonía, con frente prominente, cara elongada, arco palatino alto, macroerquidismo, orejas prominentes, por la suela válvula mitral. Y presentan insomnio de conciliación o mantenimiento, amnia obstructiva del sueño también y parasomnias. También utilizamos la polisonografía, pero tiene datos muy limitados. Algunos estudios revelan, frente a controles, que hay una disminución del tiempo total de sueño, aumento de la vigilia entre sueños, aumento del sueño superficial N1 y desestructuración de la arquitectura del sueño. Hay un aumento de prevalencia con la amnia obstructiva del sueño y el tratamiento, pues, terapia cognitivo-conductual, higiene de sueño. Si no mejoría con la terapia cognitivo-conductual, pues estos pacientes son candidatos también a utilizar melatonina. Otros medicamentos que pudimos utilizar están el grupo de los antidepresivos sedantes, gabapentina, con terapia cognitivo-conductual. Luego está el síndrome de Williams. El síndrome de Williams, pues, también asocia trastornos del sueño entre un 65 y 97%. Estos pacientes tienen resistencia a ir a la cama, insomnio de conciliación, ansiedad nocturna, despertar en nocturnos, con insomnio de mantenimiento, excesiva sonolencia diurna, latencia de sueño prolongada, disminución de la eficiencia del sueño. Estos pacientes, pues, también que el tratamiento se recomienda terapia cognitivo-conductual con higiene del sueño, melatonina, y si no mejoría del insomnio con la terapia cognitivo-conductual y melatonina, se podrían utilizar otras medicaciones. El síndrome de Rett, pues, en el síndrome de Rett, estos pacientes asocian despertaros nocturnos con bruxismo, dificultad para conciliar el sueño, mala calidad de sueño, disminución del sueño REM y de la eficiencia del sueño. Estos pacientes asocian muchas crisis epilépticas también. En el electrocefalogramas vemos que hay una pérdida del ritmo dominante posterior y un elentecimiento generalizado de la actividad cerebral o de actividad de fondo y asocian anomalías epiletiformes multifocales de predominio en regiones rolándicas. Vemos que es muy característico. En la vigilia presentan hipoxia con hipercarnia compensatoria, que es una hipernea seguida de una amnea con cianosis y que luego presentan pérdida de conocimiento con síncope. En el sueño profundo presentan una respiración que es normal. Sin embargo, sin embargo, pues, trastornos respiratorios durante el sueño podrían presentarse como son la amnea obstructiva del sueño y la amnea central del sueño. El tratamiento. Si hay amnea obstructiva del sueño, amigdalectomía. Si no mejora, pues, utilizamos la máquina de CEPAP o BIPAP como alternativa y luego también melatonina. El síndrome de Prader-Willi. Estos pacientes, pues, presentan también un aumento de amnea obstructiva del sueño y hipoventilación por la obesidad que tienen asociada. Ellos presentan alteración hipotalámica que causa falta de regulación del apetito. Tienen hipogonadonismo, estatura baja, mal control de la temperatura, hipotoninia al nacer, hipersomnolencia diurna, síntomas de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, impulsividad, irritabilidad. La polisonografía se utiliza para descartar el trastorno respiratorio durante el sueño y como tratamiento, pues, tenemos que cuando presentan amnea central del sueño en niños más pequeños, se utiliza oxígeno. Si presentan amnea obstructiva del sueño, que son niños más grandes, adolescentes o adultos, pues, la amigdalectomía igual y si casos refractarios, CEPAP. También se puede utilizar tratamiento con terapia como hormona de crecimiento en estos pacientes y el modafinilo como estimulante del sistema nervioso central para mantener la vigilia, ¿no? Pues, estos pacientes presentan mucha hipersomnolencia diurna. El pitolisant también podría ser una alternativa. Bueno, aquí vemos, pues, en esta revisión, en este artículo, donde ven trastornos respiratorios durante el sueño en adultos con síndrome de Prader-Willi, una revisión de la literatura y recomendaciones clínicas basadas en la experiencia de un centro de referencia francés. Pues, bueno, ellos ven, pues, que estos pacientes se hacen una evaluación clínica, se ve la excesiva sonolencia diurna, el tiempo total de sueño, si se pasa a la escala de sonolencia diurna de Edward, luego síntomas de sueño, se ven si presenta ronquidos, cefalea, autonea, cataplegias, trastorno de comportamiento, irritabilidad. Entonces, luego de tener todo esto, se pasa a realizar la polisonografía, ¿vale?, con catnografía y con un test de latencia múltiple de sueño al día siguiente. De aquí, luego, pues, se pasa a ver si hay un trastorno respiratorio durante el sueño o no, y dependiendo de cada situación, pues, encamina cada una de las necesidades que haya que hacer. El síndrome de Angelman. Entonces, en el síndrome de Angelman, estos pacientes también asocian muchas crisis epilépticas como el síndrome de Rett. Los trastornos del sueño son comunes, presentan insomnio de conciliación y de mantenimiento del sueño. La latencia del sueño está incrementada, tienen un tiempo total de sueño entre 5 y 6 horas. No presentan sonolencia diurna. Eso es algo característico. Hay alteraciones del ritmo circadiano. La polisonografía nocturna la utilizamos y vemos que hay una disminución del sueño REM y aumento del sueño de ondas lentas. Luego, se habla que hay también una de lesión en el gen que codifica la subunidad beta 3 del receptor GABA-A, que tiene un papel importante en el control motor, en los procesos cognitivos y en las crisis epilépticas en estos pacientes, que es debido a alteraciones talocorticales que podrían estar implicadas en los problemas de sueño. El tratamiento de los pacientes con síndrome de Angelman, tratamiento conductual, terapia cognitivo-conductual, más higiene de sueño, melatonina y las benzodiazepinas se podrían utilizar para las crisis nocturnas y despertares. El síndrome de Smith-Bagenis, estos pacientes, pues, utilizamos la artigrafía para ver que los ciclos de sueño se encuentren fragmentados y ver cómo se encuentran los despertares nocturnos. Los problemas en el desarrollo de la conducta de estos pacientes se correlacionan con los trastornos de sueño y el déficit de sueño que asocian. En la polisonografía vamos a ver una disminución del sueño de ondas lentas N3, del sueño REM, una latencia de sueño prolongada, disminución del tiempo total de sueño, aumento de la vigilia intrasueño y pocos spindles, que son grafolementos fisiológicos característicos de la etapa de sueño N2 y de los complejos K, igualmente. Los trastornos de sueño están vinculados por una combinación de las alteraciones en la anatomía facial que presentan, la obesidad relacionada con problemas respiratorios y alteración del ritmo circadiano de la melatonina. El tratamiento, terapia cognitivo-conductual, rutinas, higiene de sueño, beta bloqueantes por la mañana para invertir el ritmo circadiano y la melatonina durante la noche. El síndrome de Gitt de la tauret, esto es una revisión del doctor Blati y de la doctora del Rosso. Existe una fuerte evidencia que muestra que el sueño se ve afectado negativamente en pacientes y particularmente en niños con trastorno de tauret. Existe una asociación frecuente de los trastornos de sueño y del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en estos pacientes con síndrome de Gitt de la tauret. Los hallazgos polisonográficos frecuentes en estos pacientes son la disminución del tiempo total de sueño, una menor evidencia, una menor eficiencia del sueño, del índice de microdespertares, de arausas. Los estudios polisonográficos confirman presencia de movimientos nocturnos y la persistencia de tics durante la fase de sueño REM y no REM. También algunos estudios han demostrado una mayor incidencia de parasomnias en estos pacientes, como son sonambulismo, soniloquia, terrores nocturnos, la hipersonolencia en contra de estos pacientes secundaria que a la fragmentación del sueño que asocian, por los movimientos. El tratamiento es importante para lograr una mejoría en las manifestaciones relacionadas con el sueño. El síndrome Landau-Kleffner, la fase adquirida con anosia verbal auditiva y trastorno del comportamiento, estos pacientes asocian crisis esporádicas habitualmente focales, motoras, crisis tónico-clónicas generalizadas o ausencias atípicas, crisis que pueden ser nocturnas, que es algo infrecuente. Hay anormalidades en el electroencefalograma con descargas epiletiformes en regiones temporales en un 50%, parietoxipitales en un 30%, también vemos puntas o complejos punta-onda, focales o multifocales, con máxima expresión en regiones temporales. El sueño es de gran apoyo diagnóstico, hay un aumento de frecuencia de las descargas epiletiformes con complejos punta-onda bitemporales, difusos asimétricos, con un patrón punta-onda bilaterasta en un 85% del sueño no renta. En el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, bueno, vemos que la prevalencia de trastornos del sueño es de un 25% al 55%, otros estudios hablan de un 43% al 80%. El trastorno del sueño más frecuente es el insomnio, hay trastornos del ritmo circadiano, síndrome de piernas inquietas y amnea obstructiva del sueño. Pueden asociar a los pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. En la polisonografía vemos un aumento del sueño de ondas lentas, N3, por disminución de la nódera de analina y dopamina y aumento del índice de microdespertares. El 20% de niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad presentan síndrome de piernas inquietas, ¿vale? Y 5% lo presentan como probable. Tienen mayor prevalencia de cronotipo que vespertino, BOO. La artigrafía y la determinación del inicio de la secreción nocturna de melatonina va a demostrar el retraso del inicio de la secreción más retraso en el inicio y mantenimiento del sueño. ¿Por qué? Porque hay un retraso de fase de los ritmos de melatonina. Mayor resistencia de estos pacientes a irse a dormir, dificultades en el inicio del sueño, despertares nocturnos, dificultades para levantarse por la mañana, asocian también trastornos respiratorios durante el sueño y sonolencia diurna. El tratamiento con metilfedinato mejora la eficiencia del sueño, más que todo en la vigilancia y en el rendimiento. En el trastorno de espectro autista, la comorbilidad se encuentra entre un 25 y el 30%. El retraso mental asocian entre un 5.6% y al 29% en epilepsia. Y hasta un 13% los niños presentan síndrome de Asperger que asocian conductas hiperactivas. Entonces, estos pacientes presentan entre el 25 y el 30% retraso mental, entre un 5.6% y un 29% epilepsia y un 13% presentan síndrome de Asperger. Todas estas entidades asocian en menor o mayor grado un trastorno del sueño. Las anomalías epileptiformes se encuentran entre un 5 y 45% en los pacientes con trastorno del espectro autista. Las epilepsias asociadas más frecuentes son las de tipo focal, generalizadas y convulsiones febriles. Pueden aparecer también crisis de tipo parciales, ausencias típicas, crisis tónico-clónicas generalizadas y mioclónicas. Las relaciones de la epilepsia y el trastorno del espectro autista se da porque es un grupo de sinatopatías, una alteración en la sinapsis. Entre un 25 y un 46% de niños y adolescentes sin trastornos del neurodesarrollo presentan algún trastorno del sueño asociado. La prevalencia de los trastornos del sueño en niños con trastorno del espectro autista se sitúa entre el 50 y el 80%. La principal característica de estos pacientes es el insomnio, dificultad en la conciliación y el mantenimiento del sueño con despertares nocturnos. Los despertares nocturnos son frecuentes y considerados como una característica muy típica. También presentan despertar precoz, disminución del tiempo total del sueño y resistencia a irse a la cama. Trastorno del sueño que asocian, trastorno del ritmo circadiano, síndrome de amnia del sueño, parasomnias, trastorno del movimiento durante el sueño y cambios del ritmo de vigilia sueño. Presentan ansiedad antes de acostarte, sonolencia diurna, alteraciones en la regulación y la producción de la melatonina por afectación del reloj biológico. Estos son estudios en donde vemos que hay relaciones sistemáticas que asocian trastornos del sueño y trastorno del ritmo circadiano en niños con trastorno del espectro autista. Aquí vemos en esta gráfica por qué ocurre en los pacientes con trastorno del espectro autista estas alteraciones de sueño. Más que todo porque ellos vemos que hay un polimorfismo en los genes CLOCK, hay alteración en las vías de producción de melatonina, que tiene polimorfismo en los receptores de melatonina, que esto hace que se altere el núcleo supraquiasmático, como hablamos, y que luego haya factores medioambientales, factores neuroendocrinos, genéticos y epigenéticos, que esto al final van a llevar a una desincronización de los ritmos circadianos con presencia de los trastornos del sueño, que también esta alteración de la expresión rítmica de los genes CLOCK va a contribuir igual a esto. Y el hecho de que haya estos trastornos del sueño también se va a dar porque los factores ambientales y los factores neuroendocrinos y genéticos van a llevar a los síntomas principales del autismo y que haya también una alteración en la maduración cerebral. Entonces, todo esto es un ciclo de retroalimentación en estos pacientes. Luego también se ha asociado recientemente este gen, el CHANG3, que tiene también una asociación en los trastornos del sueño en los pacientes con trastorno del espectro autista. Las características del sueño, sueño desestructurado, disminución del tiempo total del sueño, disminución de la eficiencia del sueño, disminución del sueño REM, despertares prococes, latencia del sueño prolongada, aumento del sueño superficial y disminución del sueño profundo, trazado del electroencefabograma multifocal, disminución de los espindos del sueño, aumento del tono muscular durante el sueño y despertar nocturno con posterior dificultad para la conciliación. En este reciente artículo de revisión ven las características de la arquitectura del sueño en pacientes con trastorno del espectro autista. Es un metanálisis con revisión, con investigación polisonográfica. Bueno, en estos pacientes se tomó como muestra 11 estudios de casos y controles. Se utilizaron 11 parámetros registrados por polisonografía nocturna para evaluar las diferencias en la estructura del sueño entre individuos con trastorno del espectro autista frente a sujetos con desarrollo del neurológico típico. Los resultados que aportaron que al comparar con los sujetos con desarrollo neurológico típico, los individuos con trastorno del espectro autista tienden a tener una disminución del tiempo total del sueño, del porcentaje de la eficiencia del sueño y un aumento en el porcentaje del sueño superficial y no encontraron diferencias significativas en el resto de parámetros de sueño valorados, que son todos los que están aquí en esta tabla. En esta otra revisión se ve cómo han visto los parámetros de sueños electroencefalográficos en los niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Con una revisión sistemática y que, bueno, más que todo se concluye que las dificultades objetivas y subjetivas del sueño se reconoce con mayor frecuencia en individuos con trastorno del espectro autista porque lo que es importante es evaluar la calidad del sueño en estos pacientes, teniendo en cuenta las implicaciones en las estrategias de tratamiento, pero que se siguen necesitando investigaciones para evaluar directamente si las alteraciones del sueño podrían representar un marcador específico para el desarrollo cerebral atípico en el trastorno del espectro autista. Bueno, entonces, estos pacientes presentan importantes alteraciones conductuales, rabietas, conductas disruptivas, impulsividad, estereotipas, autolesiones, empeoramiento en la conducta y en los estereotipos en niños con trastornos al espectro autista, asocian con menor que duración de sueño. Las alteraciones en el funcionamiento durante el día con peor interacción social. ¿Por qué? Porque presentan peor calidad de sueño. Hay incremento del estrés e interrupción del sueño de los padres también o de los cuidadores. Factores desencadenantes, factores intrínsecos, neurotransmisores que pueden estar implicados, alteración de los niveles de serotonina que está relacionada con los aureusos corticales, disminución de la melatonina plasmática y conductuales, pues, la higiene del sueño que también hay que tener en cuenta, ¿no? También puede estar factores médicos como son epilepsia, alteraciones gastrointestinales, entre otros. Entonces, el abordaje tiene que ser multidisciplinar con historia clínica del sueño detallada, agenda de sueño para detectar el problema de sueño que tiene, las instrucciones a la familia sobre la higiene del sueño para llevar un control con la agenda de sueño, higiene del sueño como horario regular para acostarse y levantarse. La variación entre la semana y el fin de semana no tiene que ser mayor a una hora. Las rutinas tienen que ser relajantes con reforzamiento positivo, acompañamiento al acostarse todos los días, preferente que sean rutinas visuales, evitar dispositivos electrónicos como son televisión, teléfonos móviles o celulares, iPad, tablets, videojuegos. Luego, evitar cenas copiosas. Evitar cenas copiosas. Exposición a diurnal a luz por la mañana. ¿Vale? Y control de la luz y los ruidos. Control de la luz y los ruidos por la hipersensibilidad ambiental. Textura de pijamas y ropa de cama agradable para el niño. Y evitar estimulantes por la tarde. Luego, muy bien. Esto es un ejemplo de rutinas que podrían ser visuales para el niño. Aquí hay unos consejos prácticos para mejorar el sueño en niños con autismo que pueden encontrar en esta web que ven aquí. Es muy importante. Pues te crean todos los horarios, el límite de actividades, que los estimulantes, las actividades relajantes, el horario, pues te enseñan un poco para llevar mejor hábitos de sueño. Todos estos consejos prácticos para mejorar el sueño en los niños autistas. Luego, también, pues, encontramos estos materiales o recursos para hacer los horarios o los pases de sueño. El pase de la hora de dormir. Luego, aquí encontramos también estos consejos prácticos que los podemos encontrar en esta web que ven aquí. Durante el día, lo que hay que hacer al acostarse y en el dormitorio con todos los horarios. Aquí está otra muestra de imágenes para los horarios visuales para que el niño pueda hacer las rutinas antes de acostarse y durante el día. Igual aquí. Igual aquí. El tratamiento no farmacológico, pues, está en el programa 4490 que utiliza el doctor PIN en Valencia. Es un programa que con cuatro sesiones grupales para los familiares cada cuatro semanas con una duración cada una de 90 minutos. Ahí, pues, se va a mirar el ritmo vigilia sueño, que sea regular, el cronotipo, nivel de ansiedad, se va a ajustar las horas de inicio del sueño con necesidades individuales de sueño, ayudar al niño a dormirse solo, ¿vale? Que es importante. Entonces, antes de acostarlo, evitar juegos con mucha estimulación, videojuegos, luces muy brillantes, sonidos fuertes, activación cognitiva para preparar para el sueño, la implementación de rutinas semejantes al sueño todos los días y se van a utilizar objetos transicionales para ayudar a calmar y que se sienta seguro. Este es el modelo 4-4-90, que vemos que son charlas interactivas de concepto de sueño y características del sueño en el niño con trastorno al espectro autista. Son cuatro semanas, el test de escala de evaluación de trastorno del sueño, agenda de sueño dos semanas, luego se pasa a la segunda charla interactiva que es terapia cognitivo-conductual con valoración de conductas diurnas y nocturnas, luz, actividad, expectativas, conductas diurnas, tiempo en cama, terapia cognitivo-conductual personalizada y familiar. Luego, pasan cuatro semanas, charla interactiva con terapia farmacológica en donde podemos asociar o no melatonina. Seguimiento grupal, luego la charla interactiva para valoración final y luego ya seguimiento que sea grupal, espaciado o seguimiento individual. que es el resumen del desarrollo del programa 4490. Este es un artículo especial para que tenga sobre el documento Consenso de Insomnio en Niños y Adolescentes del Dr. PIN y el Dr. Soto. Aquí vemos el esquema de cómo hacen el abordaje de diagnóstico y terapéutico en el niño con insomnio. El tratamiento farmacológico es la segunda opción. Siempre primero la higiene del sueño y la terapia cognitivo conductual. Ya sabemos que el fármaco que se utiliza hoy en día en estos pacientes es la melatonina. Siempre hay que tener en cuenta medicación tomada previamente, edad del niño, agenda de sueño previa, hablar con los padres, evitar la interrupción aguda y monitorizar el fármaco y actualmente no existe algoritmo de tratamiento. La melatonina es el fármaco más estudiado, disminuye la latencia de sueño, aumenta el tiempo total de sueño y también algunas veces puede disminuir los despertares nocturnos. Su uso cuando fracasan las medidas de higiene de sueño y cuando hay bastante repercusión de los trastornos sobre el funcionamiento diario del niño y en el entorno familiar. Muchos estudios abalan su eficacia en el TEA y en los trastornos de neurodesarrollo. Hay ensayos clínicos randomizados han utilizado la melatonina en trastorno del espectro autista con disminución de la latencia de sueño, aumento del tiempo total de sueño con dosis de 2 a 10 miligramos por noche 30 a 60 minutos antes de irse a la cama. Bueno, estos son todos los fármacos que podemos utilizar en el tratamiento del insomnio. La melatonina la encontramos aquí. Igual forma aquí todos los fármacos que podemos utilizar melatonina que ya sabemos que si no no funciona la melatonina podemos utilizar otro tipo de fármacos pero todo con cada caso individualizado. También se habla de utilizar el triptófano que bajos niveles de triptófano pueden empeorar la irritabilidad en estos pacientes. Estos pacientes presentan bajos niveles de triptófano lo que es el trastorno del espectro autista y que también se empeoran los síntomas depresivos. También hay un empeoramiento en la sintomatología acústica, en las estereotipas y en las conductas de autoestimulación. Como conclusión hay una alta prevalencia de trastornos del sueño en los niños con trastornos del neurodesarrollo dentro de la abordaje integrada a nivel inter y multidisciplinar de los pacientes con trastornos del neurodesarrollo siempre debemos integrar a nuestro abordaje el diagnóstico y manejo de los problemas de sueño y los trastornos del sueño asociados que un adecuado tratamiento integral de los problemas de sueño con higiene del sueño terapia cognitivo conductual y farmacológico mejora sustancialmente la calidad de vida del paciente con trastornos del neurodesarrollo y del entorno familial. Se necesita seguir investigando continuar realizando encuentros multidisciplinares como lo que estamos haciendo para poder ayudar a todos los pacientes y familias con trastornos del neurodesarrollo con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Pues muchísimas gracias aquí una fotografía sobre la preciosa isla de Mallorca donde vivo y a invitarlos a que vengan a conocerla. Muchísimas gracias. The UC Davis Mind Institute was founded in 1998 with a promise to reduce and prevent the disabilities that can be associated with autism and other neurodevelopmental conditions. Every day our clinicians and researchers make progress on that promise. Our groundbreaking research on autism, fragile X syndrome, chromosome 22Q11.2 deletion syndrome, ADHD and other conditions associated with disability are helping affected individuals achieve their fullest potential. Please visit our website or our social media platforms to find out more about current studies, upcoming events and how you can help make a difference. and how you can help The UC Davis Mind Institute is a production of the U.S. of the U.S. Gracias.